Música Decirte quiero, que difícil es Se niega el tono de mi voz Quisiera hablarte y en mi soledad El miedo rompe la verdad Me siento fuerte cuando tú no estás Y cuando llegas no sé hablar Con dos palabras puedo así callar Y oírte quiero nada más Música Qué fácil es oírlo de tu voz Y qué difícil para mí Tan sólo dos palabras, sólo dos Te quiero a ti, te quiero a ti Música Me siento fuerte cuando tú no estás Y cuando llegas no sé hablar Música Música Con dos palabras puedo así callar Música Música Y qué difícil, qué difícil para mí Música Tan sólo dos palabras, sólo dos Música Te quiero a ti, te quiero a ti Música 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 Música